Estamos en Jauregui, a 105 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta es una de las razas italianas más características y conocidas. Su origen es antiquísimo. Desciende del Mastín del Tíbet, que a través de los molosos creados por los griegos, llegó en los tiempos de la Magna Grecia a las costas de la región de la Campiña Italiana. Fueron creados con pericia por los romanos, que los empleaban para el combate y como guardianes. La historia de esta raza sigue los pasos de la del Imperio Romano. Con su caída, casi desaparecieron. Solo se salvaron pocos ejemplares, que se conservaron muy celosamente en la posguerra. El señor Piero Scanciani recuperó espléndidos ejemplares, que seleccionados con cuidado y pericia, dieron notables resultados. Desde entonces, la raza ha experimentado un auge en Italia y también fuera de sus fronteras. Pacífico y afectuoso, el Mastín Napolitano presenta una estatura poderosa, siendo grande y fuerte. El cráneo es ancho y plano, y el hocico corto. Los belfos superiores cubren a los inferiores y tienen la papada largos repliegues. La impresión que da el Mastín Napolitano es la de un perro de gran tamaño. Fuerte, vigoroso, muy valiente, de aspecto tosco, pero al mismo tiempo majestuoso. Estamos viendo la final de raza. Dos ejemplares compiten. El juez Jorge Nalem ya tiene a un ganador. Es un ejemplar macho nacido el 3 de noviembre de 2006. Su nombre, Logan del Barolo. Su expositor, Gerardo González. En Perros en Acción, te presentamos al Pinscher Miniatura. Esta raza es la imagen achicada del Pinscher alemán, sin defectos de enanismo. Su elegante construcción cuadrada es claramente visible a través de su pelo corto, liso y apretado. Es inteligente y, por lo tanto, requiere que el amo sea muy atento, tenga paciencia y nunca deje de ser firme. No se lo puede malcriar, porque si no, se vuelve el dueño de la casa. Se adapta muy bien a los departamentos, pero hay que enseñarle a no ladrar. Requiere socializarse, ya sean con clases de obediencia o caminando. Siempre está tratando de ver cómo logra hacer lo que quiere. Desconfiado con los extraños, pero muy fiel a su familia, a la que cuida y vigila. Es muy posible que no se lleve bien con otros perros. Hay que tener mucho cuidado si se trae otro perro de visita a la casa, ya que es capaz de intentar comérselo, así sea un mastín. Es un perro alegre y gracioso, que siempre está activo. Atento con su amo, siempre tiene ganas de jugar. Es cariñoso y un poco orgulloso. El pincher miniatura es un trotador. Durante el movimiento, el dorso se mantiene firme y relativamente quieto. El inicio del desplazamiento es armonioso, seguro, lleno de fuerza, libre y con buen alcance. En los trotadores, es típico tener una gran cobertura de terreno, con un movimiento limpio y fluido, un empuje poderoso y una amplia extensión delantera. Es un perro longevo, que puede vivir entre 14 y 15 años. Con mucho temperamento, lleno de vida, seguro de sí mismo, equilibrado. Todo esto lo hace un excelente perro de familia y para compañía. El juez Jorge Nallem ya tiene a una ganadora, Becky Rockstone, una hembra nacida el 7 de abril de 2007. Sus creadores y expositores, Vázquez y Núñez. No te pierdas el próximo bloque. Paula Colmeña nos presenta al Irish Wolfhound, una exclusiva raza que llegó para conquistar a los argentinos. Aquí, en Perros en Acción.